Ella es María, nombre protegido, quien aún recuerda los momentos que vivió de cerca en su entorno familiar. Gracias a Dios que llegué a tiempo, no le penetró, pero sí sucedió y eso fue aquí en el Tena. Un muchacho de 14 años ya le había tenido a mi hijo ya desnudo, de aquí para abajo, de la cintura para abajo. Ella dice no haber presentado la denuncia por cuanto los procesos legales se tardan y por la cantidad de información que le pidieron cuando sufrió violencia. Que para presentar una denuncia usted tiene que traer la dirección exacta del que nos agredió. Dirección exacta, nombres y apellidos. ¿Cómo vamos a nosotros a sacar eso, señorita? En el mes de mayo de 2019 de 5 a 10 casos se han receptado en el hospital de Tena, pero esto sucede generalmente en días festivos y por el alto consumo de alcohol, según explica la psicóloga clínica Samantha Peña Herrera. En el aspecto fisiológico obviamente llegan agredidos, lastimados, con hematomas, sangrando. En el aspecto psicológico llegan choqueados, llegan personas que no lo pueden creer, en etapa de duelo, en negación, familia que no cree lo que pasó. La mayoría de las veces llegan con efectos del alcohol. El personal de guardia del hospital José María Vélez Cuibarra son quienes reciben a las personas víctimas de violencia. Aquí los profesionales les conducen a la sala de primera acogida para que sean asistidos por médicos, enfermeras y psicólogos. Tenemos una sala de aislamiento en donde contamos con una mesa ginecológica, todos los implementos, todo lo que se necesita el médico para poder realizar. Esto está aislado, está para cuidar la integridad de la persona que ha sido agredida. Adicional a eso, contamos con la unidad de intervención en crisis. Según datos de esta casa de salud, cerca del 90% de pacientes tienen un historial de violencia física, sexual, económica y psicológica. Para ello, el personal de guardia se capacitó en temas de violencia y rutas legales. Muy gentilmente ellos se prestaron para venirnos a dar una información de primera mano, cómo manejar estos casos en el tema tanto legal como también en el tema médico-legista. Según datos del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, en Nápoles los casos se han incrementado en un 35%. En el 2018 se entregaron 50 medidas de protección en relación a enero a mayo del 2018, que registran 85. ALI TV, tu televisión amazónica.